Hola mi gente hermosa, estamos aquí en mi casita que ya sembramos las plantitas que trajimos aquella vez y pues ya les voy a enseñar como las sembré pero ahorita lo que ando buscando es un alicate, no es un alicate todo adentro el que hay acá está miren como va a quedar el relleno, nos quedé en el palimento aquí tenemos el corte falta miren la cocina como va quemando está quedando bien bonito lo de la marquesina aquí le hace falta la marquesina aquí en la cocina oh si niña, como se llama usted y que ha estado comiendo usted que ha comido, mire ve, te hago una pregunta niña esa vamos a enseñar este miren esta es la cuarta es la cuarta miren miren esta ha hecho poquitas ay hay hay que tener una hormiga de atrás oh hay foco a este no le das es la técnica miren aquí no hay foco pero ya está terminado también ese foco lo vamos a llevar para el cuarto de mi mamá espérate ¿o si lo vamos a juntar? pero después lo podemos traer este es una hormiga este es una hormiga ¿para qué hace una hormiga? pero que si no anda nada una vispa andas ahí en el pelo mentira me picó una hormiga y este es el baño allá va a ir la regadera aquí va a ir lo que es el toile y aquí el lavaman ¿la lavaman? ¿no toquen mi chá? ¿o no? ¿cómo se hace? ¿la lavaman? bueno y como yo lo voy a sembrar yo lo voy a sembrar donde yo quiero lo voy a poner donde yo quiera la regadera lavamanos ya no cambia todo lo que está bien dicho esto lo estamos agarrando porque como es veraneña o mi familia como ustedes lo conozcan este es bien aguadita esta plaza este jardín entonces sembramos este palo aquí con todo y ahí solamente se da y miren por aquí sembré un jardín que se pega aquí en la pared y arrancamos este monte pegando los hembras aquí los hembré aquí sembré esta miren esta es la quiebra piedra por eso no arranqué este montecito porque esta es la quiebra piedra que se toma para los quites o los cálculos de los riñones o cualquier piedrita que usted tenga en cualquier cuerpo de su cuerpo pues miren ustedes pueden tomar esto esto se toma se toma en la mañanita antes de desayunar y en la noche antes de dormirse obviamente y antes de la cena y es para que le vaya limpiando lo que son las piedritas en los ovarios o en los riñones ¿cómo lo preparan? bueno pues se prepara digamos que esta sirve para hacerte unas las tres casitas diarias tú puedes ponerla o meter así toda la plantita hasta con la raíz meterla así en digamos en tres tazas de agua para que usted se las tome en la mañana en la mediodía y en la noche si no solo en la mañana si no solo en la noche para que y ponerlas así ¿entendieron? obvio ¿y ahora? ahora aquí está la otra plantita que acabo de sembrar mira esta aquí nada más la toqué tantito pero esta mira ya va pegada esta la que va aquí ya está pegada en la pared y eso es lo que quiero que se llene toda es cierto que me dijeron muchas que ya me va a muchos mosquitos pero se ve bien bonito y teniendo la asiadita yo creo que se va a ver mejor y por acá tengo lo que es una mandarina una mandarina o un palo de mandarina un palo de mandarina por eso un palo de mandarina mirenla muy real la mora llevemos mora para hacerle a mi mamá no deja la que crezca más y que reproduzca más no porque podemos llevar los cojollitos ¡ay! podemos llevar los cojollitos esta monta si no sirve vamos a arrancar ya vamos a poner a toto a que me ayúdas a jalarle con los dos ahí están las hormigas ahí están las hormigas ya se están subiendo vamos a parar ahí dejamos dejamos que nos sirve pues hay que miren esta es la mandarina que yo digo que voy a agotar porque porque no no me sirvió o es que dicen que la tierra tiene plaga o así no sé qué pero si la tierra tuviera plaga no tuvieran ajoquineros así como están ajoacima si la tierra tuviera plaga no tuvieran así los racimos de guinayo también ¿me entiendes? ¿y entonces aquí fue lo que es? la mano que la sembró mi papi miren pues miren 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 cuéntenlo quien los contó se gana una llave en el canal de Carla quien ponga ahí cuánto guinayo tenía y el que cuente este se va a llevar la otra llave vamos a pasar despacito porque lo veamos terminó así es así es mi gente llaman más pichones quita el palo de jocote hasta el palo de coco pinellos plátanos mandarina todo extravagante esta tiene mandarina y naranja a la vez y esta solo es mandarina mira quien quien este jugaba con estos los chanchitos pero es que están tiernitos estos se comen si comete uno de verdad se comen comételo pues parecen pepino comételo pues vale pero te reseca la boca y te la deja ligosa no es ligosa probalo ahí hay más no es ligosa de verdad no es ligosa nunca has comido más así no no tenía orejas miren yo ando aquí a pura mano porque yo no sé utilizar mira no sé utilizar lo que es la ¿qué se llama? la cuma la cuma no la puede utilizar no sé usarlas la verdad pero en esta vida no hay nadie ¿qué es esto? ¿hmm? nada así es que andamos limpiando aquí los arbolitos vamos a limpiar vamos a quitar este montón de montes que está por aquí mi gente curate pues que te faltan bastante ¡ay! me falta bastante ¿qué? bastante monte no pero por eso vamos a hacer otro videito para que nos vean hermano limpiando aquí lo que es la casita la casita o el solar hay el solar hermano pues si es que andamos mira este se ve bonito pero no sabe si será es una flores celestitas y rosadas ¿de verdad? sí pues ya lo maltrasearon ¿no? ahí tenés otro adelante dos ¿y si se hace grande y nunca echa las flores? es que no se hace grande cuando ya están así se funde de flores ¿claro? será 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 como tú quieras pero así será que mañana será tuyo entonces ni a Carla pues aquí siempre nosotros con todas las pilas bien puestas mi gente hermosa saluditos a todos acá van a ver estos videitos miren esta es la la mora esta es buena para lo que es el la anemia me tiene el animalito pero lo que hace anemia se hace en caldito o en la sopa como nosotros dijimos aquí en sopa de pollo sopa de res se le puede echar un poquito pero sabe más rica en la sopa de pollo ok pues nosotros vamos despediendo Carlita ok nos vamos viviendo mi gente se les quiere mucho besitos y abrazos bendiciones a todos bye